A la hora de hacer los balances, bueno, hablamos también de nuestra empresa, ¿no? Cómo Express ha brindado también propuestas, servicios, y uno de ellos es el Cipon, un servicio que, bueno, sobre todo para las empresas les ha venido de maravillas, teniendo en cuenta lo que implica, ¿no es cierto?, Internet y la importancia que tiene Internet para las empresas, por citar un ejemplo. Sin duda, un avance muy importante y una apuesta para todos los antideños de Express en este año 2018. En este sentido, vamos a charlar con nuestra invitada, en este caso Mariela Ingrata, para que nos hable sobre, bueno, esta propuesta que tiene Express y que anda bastante bien. Mariela, ¿cómo estás? ¿Cómo te haces? Buen día, bienvenida. Muchas gracias. La verdad, tenemos muchas expectativas buenas con el servicio. La verdad que las empresas, como bien nos decías, positivo el balance totalmente, cada vez más empresas se suman, sobre todo por ahí las empresas que tienen muchas sucursales, ven los beneficios de este servicio y se van sumando de a poco. Y la verdad que no solamente para empresas, vamos a decir así, ahora estamos sumando también lo que es el servicio de fibra óptica domiciliario, por ahí para los abonados exigentes, sobre todo con temas que tienen chicos ahora en las vacaciones, los juegos. La verdad que muy, pero muy bien. Bien, Mariela, para que la gente lo entienda, ¿qué es el Chipón? Aquellas personas que todavía no lo conocen. Chipón es el servicio de fibra óptica. Es un servicio que se presta únicamente a través de una red de fibra que viaja a luz a través del cable, pasan datos nada más, no es necesario la instalación del cable básico que estábamos acostumbrados siempre a solicitar internet, va el cable también, que el cable básico es la TV, digamos, en sí, en este caso es únicamente datos, la instalación se hace hasta donde el cliente nos pide, se instala un equipo y eso también da beneficios de seguridad en la navegación, mayor velocidad, no tiene esos cortes intermitentes que por ahí lo notábamos con el servicio de cable coaxil, que es el cable común, digamos, tiene un poco más de beneficios, si bien para las empresas pero para los domicilios también en el sentido de que hoy en día está saturada en las redes de Wi-Fi por ahí y esos cortes se notan cada vez un poco más, con este servicio disminuimos eso. O sea, como que llega puro, digamos, pura la señal al domicilio, si es aquel que quiera adquirir el servicio. Exactamente, exactamente. Qué buenas ventajas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Hoy en día, como bien lo decía Mariela, hay muchas personas que utilizan, ¿no?, en los hogares también, más allá de las empresas. Aparte, con lo que va avanzando la tecnología hoy es más que nada internet, o sea, por ahí lo que es el cable pasa un poquito más de lado, digamos, y hoy todo el mundo tiene computadoras, celulares y el Smart TV, digamos, que ya nos falta, digamos, en el domicilio. Entonces, internet por ahí no quieren el cable, van directamente a internet, la fibra óptica es apta para eso directamente. Ah, entonces se lo pueden adquirir, digamos, en forma independiente también. Exactamente. Sí, 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 son totalmente separados los servicios. Bien. Es una apuesta también tecnológica, si se quiere, de la empresa. Exactamente, exactamente, y es el futuro. El día de mañana va a ser todo internet y, bueno, la fibra óptica va de la mano de este servicio. Bien. Me quedo con el tema este de las empresas también y las sucursales, ¿no? Sí. ¿Cómo es el trabajo en ese sentido? Digo, ¿cómo llega, digamos, la fibra óptica, o en este caso el chipón? ¿Cómo es el trabajo, digamos, con sucursales? Y en este caso estamos ofreciendo el servicio Lantulán, ¿sí? En el que nosotros instalamos el servicio puro, como decías vos hace un momento, en la casa central y después realizamos instalaciones como satélites, digamos, en las sucursales, en los cuales les brindamos un servicio de red interna entre ellos que también va de la mano de la seguridad ante ellos, de los datos sobre todo. Se ven entre ellas nada más, están conectadas como si fuese que vienes y conectas un switch y las conectas entre sí. Bueno, este servicio permite eso, ¿no? Bien, perfecto. Muy bien, la verdad que es un servicio que va creciendo bien. Esas son las expectativas, imagino yo, para el gobierno, ¿no? Va creciendo cada vez más, sí, 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 sí. Aparte es el famoso boca en boca, por ahí una persona que maneja el sistema de una empresa ya sabe los beneficios que tiene, las ventajas, todo, entonces cuando va a otro, o sea, lo solicitan, digamos, la misma persona dice, no, yo quiero trabajar con este servicio porque sé los beneficios que tiene, entonces también eso nos ayuda mucho. Bien, ¿qué velocidad tiene María? Y a partir de 10 megas. Tenemos 10 megas que está destinado para los domicilios más que nada y después ya tenemos 30, 50 y 100 megas. Tenemos lo que es el simétrico convencional y un dedicado que es más que nada para empresas grandes. Bien. Para la gente que tenga cualquier duda o consulta, se puede acercar a las oficinas. Exactamente, se acerca por oficinas, pide hablar conmigo, no hay ningún problema, lo vamos a asesorar, digamos, en todo lo que necesiten y también vamos a ver cuáles son sus necesidades y cuál servicio se adapta más, digamos, para cubrirlas. Perfecto, muy bien. Mariela, bueno, muchísimas gracias por visitarnos y por hablarnos y hacer este pequeño balance de este servicio que tiene Express, que sin lugar a dudas va creciendo y que además para el usuario, para el abonado, de hecho que es mucha ventaja también. Así es, así es, mucha ventaja y como te digo, va creciendo y la tecnología avanza y nosotros también, digamos, no nos podemos quedar atrás. Perfecto. Muchas gracias y muchas felicidades para el año de la vida. Muchas gracias. Mariela Ingrata, entonces, jefa de Express Corp, entonces aquí acompañándonos en este balance que se está haciendo en el pulso urbano ya terminando este 2018.